Ramón y Fernando se echaron mal. ¡Pah! Lindo, che, que se está poniendo linda la segunda rueda. ¡Ay, estos touchdowns! Un poquito de bici nuevo, seguramente. Aníbales nuevos que están aprendiendo, pero mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá en lo que están continuando. En el touchdown. Delante de tanta gente, muchachos. Esto es Souser Arrural. ¡Vamos, muchachos, que nos queda la última! ¡Pah! La luna va a ser testigo de esta carrera. Se fue. Ramón nos queda. ¡Ganó! Ramoncito, que continuamos con la yunta que viene. ¡Déjalo que lo levante! ¡Déjalo que lo levante el de la punta! ¡Juan Ávalos! ¿Y ese quién? ¡Juan Ávalos! ¡Y ese quién, pre! ¡Ganote bien! ¡Ganote bien, compañero! Bueno, Fernando Castelluz, entonces, a la otra ronda. ¡Vamos, entonces! Ahora sí. Juan Ávalos, Ezequiel Prieto, ahí está el Ezequiel Prieto, que también vinieron en aquella cuchilla tontina. Bueno, montados ustedes en estos buenos caballos, este, destreza que hay siempre, en esa zona, bueno, este último tiempo, con la incidencia de tiempo y muchas cosas, hace rato que no anda viendo el juego en esa zona. Para la incidencia de David, le estamos invitando. Bueno, ahí está el amigo Menés, anda corriendo, el amigo Menés, por ahí también. Saludos a Tato, que debe estar por ahí, para todas las parcerías, para todos los ranchos. Ahí está el Ezequiel Prieto, entonces, todos preparaditos, ahí está. Un saludo para las cámaras, el folclore y tradición, la paz, tomando y llevando todas las imágenes de la 40 edición de la fiesta anual del ternero sauceño. Fiestas anuales que se hacen todos los años, fiesta anual, como por ejemplo, la fiesta en la mitad, que no se pudo realizar. Bueno, tenemos la fiesta anual de los hermanos Aranda en octubre, tenemos la fiesta anual del sauceño, este año se hace en noviembre, 9 y 10 de noviembre. Con 100.000 pesos de concurso, lo mismo al festival, 150.000 pesos, ya confirmado Anilito Fácil, animador de Jesús María, el Tito Garcilaso. Y después iremos buscando un número también para la gran fiesta 9 y 10 de noviembre del sauceño. Y se va, y vamos, y vamos, y ahí está, si Dios quiera, ahí estamos, ahí estamos, bueno, y a la vuelta vienen parejos los dos trabajando, Ezequiel Prieto, Juan Ávalo. Ahí están los dos, Ezequiel Prieto, haciéndole ventaja sobre el Juancito Ávalo. Ahí estamos volviendo el Cisay, a la vuelta, la carrera, y a la vuelta está la plata. Vamos, Ezequiel Prieto, ahí estamos buscando la sentencia, y Ezequiel Prieto, Fabián Jiménez. Ahora nos vamos, y todo tuyo, César Silva, Néstor Quirós. Bueno, César Silva, Néstor Quirós. Continuamos con David Gómez, animando esto. ¿Después qué se viene, David, del estacho? Prueba de veterano. Y después, los menores, y después veteranos. Los menores, y después, los veteranos, en esta edición de una de las fiestas anuales, que decía David recién, que nos convoca todos los años. Nos vamos entonces, volvemos a repetir, David. César Silva, y Néstor Quirós. Exacto. Ahora sí, esta es la segunda rueda. Ahí se va Silva y Quirós. Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Buscando la vuelta, muchachos. Ahora sí comenzamos. Comenzamos con el Cisay, comenzamos el ganar. Comenzamos con la vuelta. Quirós, que viene de este lado, en un rosado, bien montados los hombres. Pero Quirós y Silva, esta noche están dibujando la carrera, la destreza de los tachos. Se fueron dos, uno volvió a su lugar, y el otro cae al piso. Vamos, vamos, Quiracito, vamos, 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 vamos. Néstor Quirós. Néstor Quirós, el ganador. Bueno, ellos fueron, no más, ya va a Prada. Que se venga Walter Tuamá y Diego Cardoso. Walter Tuamá, Diego Cardoso. Que se venga Cardocito, dijo Carlos, eh. Cardocito, ¿dónde usted fuiste, Cardocito? Bueno, Cardocito. Ya estamos con frío. Saludos para el rancho de la Molina. En un rato le vamos a llegar por allá con el maestro, con Carlos. Saludos para el rancho de Santa Lucía, que anda por allí también. Parito Gómez, palazador, el amigo Leiva. Le mandamos un saludo desde aquí. Vamos, Cardocito. Vamos, Cardocito viejo. De, eh, con el Walter Tuamá. Walter Tuamá. Vamos a ver, eh, que van a estar entreverados entre los premios. Ahí lo estamos entonces. Eh, según, eh, a mi cuenta y a mi entender, es el primero y segundo, Carlos. Bueno, solamente el primero y segundo, creo que hay, eh, para, para todos los participantes. Solamente el primero y segundo. Primero, segundo y tercero. Ahí está. Me parecía corto el primero y segundo. Eh, 5-3-2 debía ser. 5-3-2, sí. Bueno, eh, ahí estamos entonces, Cardocito, con Walter Tuamá. Ahí está, Walter Tuamá. Muchos corredores de las cuchillas que han venido a correr para, para Saúlse. Bueno, ahí estamos entonces todos preparaditos y a mirar. ¡Otra, vamos, vamos, Cardocito viejo no más! ¡Dígalo, dígalo, Cardocito viejo no más! Si le quedó un poco Cardocito. ¡Vamos, Cardocito, vamos, Cardocito! Ahí está. Antes está Toledo, ¿qué puede dejarle? Si le queda un poco, Cardocito, ahí está buscando, trabajando. Se va, eh, trabajando Walter Tuamá tranquilamente, haciendo la diferencia por el otro lado. Por el 2, ahí estamos, Cardocito, tratando de, de cumplir la faena, eh, en esta fiesta del ternero, en su 40 edición. Y ahí está, Walter Tuamá, entonces, eh, 40-20, el ganador. Mira, 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 mira. Bueno, la otra tanda va a estar buscando. Ahí, se bien ahora, eh, Tintondo Quiroz y Fernando Fanega. Por eso muchachos que hay que estar atentos A la bandera Hay que estar atentos a la bandera Bueno muchachos Vamos muchachos, vamos Pistongo Quiroz, Fernando Fanega Vamos, vamos Quirozito Vamos, vamos Gutiérrez Vamos a atender, muchachos, vamos a atender Vamos que se viene la otra Fanega en la 2, Quiroz en la 1 Vamos Quirozito, vamos con el cajón, muchachos Tienen que estar atentos, no más Tienen que estar atentos A la bandera Quieren atentos al sombrero, muchachos Nada más se está bien la cosa Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Echamos un bateau, echamos un tostado Buscando la primera vuelta en los tachos Entran parejitos El bateau y el tostado El Fanega y Quiroz Quiroz y Fanega El tostado de Fanega El bateau de Quiroz Va buscando entrar al último tacho Una falta para el bateau Fanega que dobló el instinto Y va a ser el vencedor de la línea 2 Y el aplauso señores Eduardo Fanega Otra llave para los señores Juan Torres y Raúl Quiroz Juan Torres y Raúl Quiroz Ahora cuando te pague la vuelta Fanega ya va Vamos a ver tu nombre Pero estábamos mal para un hombre David, está listo, está bien Bueno, bueno Continuamos muchachos Nos vamos Nos vamos con la yunta que viene Y esto se está poniendo recién Está buscando a florecer El Rocío dice A ver, Juan Torres Y Raúl ¿Cuál es Torre y cuál es Quiroz? A ver Quirozito es el sombrero Valle ¿Y Torres el otro? Fancito Torres ¿Cómo andan, Juancito Torres? Bienvenidos los muchachos Este A las competiciones Son buenos Ha quedado los buenos Sí, son pobres y kiló Los dos son buenos y guardan el perro Ahora sí que me gustó muchachos Porque se viene una yunta ¡Pah! Que está viniendo lindo Y está Como dice Carlitos Espíndola Floreciendo el Rocío Pero mirálo uno Mirálo uno Acostumbrado a correr de noche Que dice ¡Pah! ¡Qué lindo! Se va a venir Se va a venir Se va a venir En lo uno Lo baja Y el salmo Que se quedó un poquito más atrás Pero no fue por pasanco Chau, hermano Gracias Gracias, amigo Torre Ganador Raúl Quiroz Bueno, ahí estamos entonces Ahora sí viene El hombre de Mercedes Rodrigo Benítez Con Fabián Ramírez En carrera esta Vamos Rodrigo Benítez Y el Fabián Ramírez A la otra tanga Preparate Seba López Y Leonardo Salina Vamos Bueno, ahí está el del Rodrigo Benítez Bueno, con el Fabián Ramírez Que carrera Eh, este Bueno Departamento de Libertador Esquina con Mercedes Que carrera Rodrigo Benítez Va el hombre Por el otro lado Por el dos Por el uno Va Ramírez Atento al sombrero Muchachos Atento al sombrero Lo bajamos Lo bajamos Y se vuelve Y se vuelve Uno, dos Ahí está En la carrera Hizo la diferencia Benítez Pero ahora Se parece emparejarse la cosa Dos, los primeros Benítez Ahí está Ramírez Se trata De buscar y emparejarle Para la vuelta Ahí está Trabajando los dos Dobló Primero haciendo ventaja El Rodrigo Benítez Señores Ahí estamos Y a la vuelta En la carrera La plata Vamos Vamos Que a la vuelta Y ahí está Dobló primero Benítez Ya buscando la sentencia El Rodrigo Benítez Ganador Según Lo que nos dice Resistencia Dutierre Rodrigo Benítez Entonces En carrera Con Raúl Quiro Para la próxima